Cada día nos sorprenden Fui de mundo Cada día cosas nuevas Fui de mundo Hoy te acuestas sin ideas Fui de mundo Y mañana quieres ser Napoleón Escapado de justicia ¿Cuál bribón? Alejado de los tuyos Cobardón Waterloo ya no es batalla Se acabó Se acabó la payasada Fui de mundo Tú te inventas lo impensable Fui de mundo Lo real no es realizable Fui de mundo Fui de mundo Virtual te has convertido Fui de mundo En Bruselas estás perdido Fui de mundo Fui de mundo Fui de mundo De la Bélgica del viento Fui de mundo Fui de mundo Lo que digo Es lo que miento Fui de mundo En Bruselas estás perdido Fui de mundo Escapado de justicia ¿Cuál bribón? Alejado de los tuyos Cobardón Waterloo ya no es batalla Se acabó Se acabó la payasada Fui de mundo La Biblia del Viento Así que Mateo Estás perdido Escapado de justicia Por favor